En Chile, se está utilizando cabello humano para limpiar ríos y costas. El proyecto PetroPelo, liderado por Matter of Trust, utiliza tubos de tela llenos de cabello para absorber hidrocarburos y otros contaminantes del agua. El cabello, por su estructura porosa y queratina, puede retener hasta 8 veces su peso en petróleo. Esta iniciativa no solo es efectiva, sino también una forma innovadora de reutilizar residuos de peluquerías. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.